Yo siempre voy a tratar de estar al 100%, tratar de dar lo mejor para el equipo, si me toca jugar o no, siempre lo he hecho igual y bueno, lo importante es que el equipo esté bien y siga funcionando de buena manera para los partidos importantes que se vienen del eliminatorio. En el equipo hay bastante competencia, hay gente de experiencia de Europa, gente joven también, así que bueno, es un equipo bastante completo. Son rivales que, bueno, compañeros que están acá en México no tienen la fortuna de poder jugar constantemente, con jugadores tan potentes, tan fuertes, tan grandes, aún no estando fuera un poco más tienen la fortuna de hacerlo, pero Ato nos ha servido muchísimo de experiencia. Creo que es una selección, la mayoría de los jugadores juegan en la Premier League, así que bueno, es una selección que ha venido creciendo, es verdad que le faltan los jugadores, pero bueno, creo que a pesar de ello, creo que la selección hizo lo que tenía que hacer. Creo que este equipo sabía jugar con el balón, sabía salir jugando de atrás, tocó bien la pelota, nos complicó en algunos momentos en el primer tiempo y después nosotros creo que con la intensidad que seguimos buscando y apretar, tuvimos ya más tiempo el balón y con el gol también mejoramos mucho.